Lanzamientos de SpaceX detenidos La FAA suspendió temporalmente los lanzamientos del cohete Starship de SpaceX hasta que la compañía aborde 63 acciones correctivas. SpaceX enfrenta obstáculos después de su último intento de lanzamiento del Starship. La FAA, Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, después de concluir su investigación sobre un incidente en abril de 2023, ha ordenado a la compañía cumplir con 63 acciones correctivas antes de poder reanudar las pruebas. Esto surgió después de que un lanzamiento fallido causara un extenso campo de escombros y de daños ambientales. Elon Musk, el CEO de SpaceX, ha respondido con optimismo, aunque la compañía tendrá que recorrer un largo camino antes de su próximo lanzamiento de una Starship. Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento. El cohete Starship de SpaceX, considerado el más alto y poderoso del mundo, experimentó un desensamblaje no programado rápidamente. Una explosión sobre el Golfo de México en abril de 2023. Esto causó una gran expectativa para el segundo lanzamiento. Todo parecía en orden con advertencias marítimas en el Golfo de México y cerca de Hawái. Incluso Elon Musk había anunciado que todo estaba listo. Pero entonces la FAA intervino con sus regulaciones y con sus preocupaciones. A pesar del entusiasmo, la FAA reveló que SpaceX tiene mucho trabajo pendiente. El informe final citaba múltiples causas del percance de abril de 2023, indicando las 63 acciones correctivas que SpaceX debe tomar. Esto incluye rediseños para prevenir fugas y fuegos, mejoras en la robustez del sitio de lanzamiento y pruebas adicionales en sistemas críticos de seguridad. Si bien SpaceX respondió rápidamente afirmando que ya estaba tomando medidas, queda claro que la agencia regulatoria está ejerciendo una supervisión estricta sobre SpaceX. Por su parte, SpaceX reconoce las lecciones aprendidas y está implementando las mejoras necesarias. Aunque la empresa destaca su enfoque de desarrollo iterativo, rápido, como clave para su éxito, las regulaciones y la seguridad no pueden ser pasadas por alto. El lanzamiento previsto para septiembre ha sido pospuesto. La innovación y la seguridad deben ir de la mano para garantizar que los avances en la exploración espacial no comprometan, no comprometan, ni vidas ni al medio ambiente. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento en el siglo XXI es hoy.com. En el mes pasado tuvimos más de 100.000 descargas de nuestros podcasts y este mes queremos tener más. Por favor, comparte este podcast. Cuéntale a una persona que lo escuchaste hoy. Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Flash Diario del Siglo XXI es hoy.